Queríamos, de alguna manera, dejar establecido el agradecimiento a Ramón Díaz, a Emiliano Díaz, a Damián Paz, a Jorge Pidal, a Carlos Gustamante, al doctor Rafael Giulietti, a Marcelo Cudero, que, a partir del día de hoy, no estarán en nuestro club y que han hecho un trabajo excelente en estos 150 días que pudimos compartir con ellos. Realmente, Ramón Díaz fue un técnico que, junto con Ángel Labruna, siempre van a ser los técnicos que más campeonatos nos han dado y que nos daban tantas alegrías. Quisiera, para que quede claro, porque me he dedicado a leer alguna información que se ha dado en el día de hoy, y quiero que quede claro qué pasó y qué ocurrió en esa reunión. Sabido que en esa reunión, quienes estábamos presentes, Patanian, Elson Francesco y yo, a esa reunión vinieron Ramón Díaz, Emiliano Díaz y su representante. No duró ni tres minutos, ni una hora, porque he leído las dos informaciones. Duró un poco más de 30 minutos, 25 minutos. En la intimidad es cuando estábamos comiendo un sándwich, el arregló, llegó cordialmente, charlamos. En ningún momento llegamos a hablar del futuro. En ningún momento hablamos de si los jugadores eran AVE o si los que venían. No hablamos nada. Sí hablamos de México, de que había una gira por delante. Y al comenzar esta charla, Ramón, al ratito, nos cuenta que ha decidido dejar la dirección técnica de Rivera. La verdad fue una sorpresa. Realmente aprendí a conocerlo, y hablo en forma personal ahora, pero mis colegas de comisión directiva sintieron y dieron lo mismo. Aprendí a conocer una persona que ama que era el River muchísimo, que entregó todo para que el River obtuviera lo que obtuvo. Y es un mérito de todo River, donde este director técnico que tanto nos representó siempre, llegó a los objetivos que todos los índices de River queríamos en estos seis años, que volver a estar felices, alegres, por obtener el campeonato y la superfinal. Los hombres toman sus decisiones y él tomó su decisión. Y ante la decisión de los hombres, lo único que se puede hacer es entenderla, comprenderla, aunque la pasión y nuestro cariño de tantos hinchas de River indiquen por diciendo por qué. Los hombres toman decisiones, y esas decisiones hay que aceptarlas y entenderlas. Realmente quiero también dedicarle un pequeño párrafo a quien fue su colaborador directo, que fue Milano Díaz. Milano Díaz es un joven con un futuro enorme. Hizo un excelente trabajo, tanto desde lo táctico y técnico que yo veía como lo hacía, que trabajaba junto con Damián, haciendo videos, y elaboraban estrategias, y analizaban contrarios a los propios equipos, a los propios equipos nuestros. Pero también vi a ese joven que lograba amalgamar al grupo humano que eran los jugadores. Y dije para el final a los jugadores, que son los verdaderos artífices del éxito obtenido. Porque son ellos en el campo de juego quien tienen que plasmar y hacer lo que el director técnico y todos sus colaboradores son los miembros de la Secretaría Técnica o los directivos, pretendemos. Pero estos jugadores con un gran capitán, como Kabenagi, que lo dice siempre en todos los medios, un capitán que era un líder referente porque los demás querían que fuera el líder, que fuera el que los llevaba por el camino que tenía que llevarlos. Con modestia, con alegría y con unas grandes decisiones que se tomaron al principio de nuestro periodo de gobierno entre incorporarlo y hoy estoy feliz que ha sido haga y continúe. Quería no olvidarme de ninguno de los que han sido los cuadros de Ramón Díaz y han llegado a esto. A cada uno fui conociendo. A Jorge Pidal, desde el área física. A Dr. Giulietti, con su dedicación profesional en la búsqueda de reincorporar a los jugadores lo más rápido posible y cuidándolos para que realmente estuvieran en capacidad para enfrentar todo lo que enfrentaron. Pero bueno, esto es así. Y reitero, en nombre de todos los hinchas y socios de River, el agradecimiento de Ramón Díaz a su cuerpo técnico por los logros obtenidos. Pero me gustaría también dedicarle unos minutos al futuro, al cual es el camino que ahora tenemos que recordar. Y en este tema, creo que no es mejor que pasarle el micrófono a Enzo Francescoli para que nos cuente del área de hermanas de la Secretaría Técnica cuál es nuestra idea y nuestro camino para el primer hogar. Bueno, buenas noches para todos. Es muy simple y bastante corto lo que tengo que decirles en este momento, desde ayer. Esta sorpresa que pasó, que todos ya saben. Pero bueno, estas cosas tiene el fútbol, así que... trataremos de seguir adelante como club y lo más importante, siempre digo, soy club, así que intentaremos tomarnos, sé que la ansiedad de todos ustedes por información, debe ser una prioridad, pero nosotros debemos tomarnos un tiempo, pensar con tranquilidad, hablar con la gente que posiblemente pensamos que nos puede ayudar en el futuro en el club, ver una cantidad de cosas que tenemos que ver. Como bien dijo el presidente que estaba previstando hablar con Lomoni, con Emiliano y yo, así que, primero pensaremos en cuál puede ser el técnico que suceda en esta gran labor de este cuerpo técnico que se ha ido, así que, nada, nos tomaremos nuestro tiempo, hay vacaciones, obviamente, como ya saben, y de público conocimiento, como corresponde Gustavo Sopata, Laroñé, Ortega y su preparador físico han tomado contacto ya con el primer equipo para entrenar y disponerse a la preparación del partido muy importante, como siempre, para nosotros, con nuestro clásico rival en México, así que, en ese sentido, está todo en orden, los chicos están bien, obviamente, golpeados por la noticia, pero bien, y seguiremos adelante, así que, de mi parte, ni bien tenga información realmente segura, y de lo que va a pasar en el futuro, de nombres, entonces, recorto técnico, como jugadores, lo sabrán, acá no vamos a ocultar nada, pero seguramente eso será a partir de unos días, por el momento, nos vamos a tomar un tiempo entre todos, y pensar todo con mucha tranquilidad, creemos que no hay apuro, así que queríamos, de nuestra parte, decirles esto, agradecerles que estén, agradecerles la paciencia, y, nada, buenas noches para todos. Bueno, señores, este, me entero, como dije al principio, el agradecimiento de que estén acá, la historia de River es riquísima, y seguiremos, que nadie se equivoque, esto recién empieza, muchas gracias.